Hola, hola gente fiel y querida, estoy empezando por primera vez con algo tan organizado y saludando. Siento que antes era muy maleducado de mi parte no saludar, no decir hola gracias por estar acá. Hoy quiero hablar de un episodio muy muy particular, y especial que fue lo que pasó el fin de semana. Jugó Argentina contra México, Argentina ganó y se dividió como una final. Yo ya viví la final de la Copa América acá en Argentina y la emoción es gigante. No voy a decir que el sábado se dividió exactamente igual, obviamente está la diferencia de que el sábado pasa el grupo y la final es una final, pero el hecho de que Argentina tenía que sí o sí ganar ya hace que se sienta, sí, o sea, se sienta como una final, la celebración se sintió así. He mostrado un par de fotos, creo, un par porque en realidad son un montón. Creo que uno estaba muy borracho yo y eso me desinhibió un montón. Igual yo suelo ser desinhibido, pero esta vez estaba mal acercándome a quien sea y sacando fotos de lo que sea, o sea, incluso estas son fotos que yo no haría si la gente no me pide y las estaba haciendo a pesar de que no me las pedían. No sé cuánto se nota esto, pero en realidad estoy cerca de su cara. Esto es un lente de 18 milímetros y para que se vea así, estoy cerca. Así que rompí mucho el espacio personal de las personas, pero no me importó mucho porque estaba muy emocionado, así como todo el mundo estaba también emocionado por el resultado y por cómo fue el juego. O sea, quizás el juego al comienzo se sintió, esto no es un podcast de deporte, pero mi perspectiva personal como que siento que el juego empezó lento, empezó sin proposición de parte de ambos equipos. Era como que mierda, qué aburrido era esto. Y no solo qué aburrido, sino como que vamos a ver a Argentina en fase de grupos contra México, no sabiendo qué proponer. Pero bueno, imagino que es parte de, a veces es parte del proceso y lo importante es que al final nos dieron la alegría que se estaba buscando y que esperábamos todos y todas. Tipo, al comienzo fue una medio decepción, como de mierda, esto no puede estar pasando. Como que la fe se pudo haber perdido muy rápido, bueno, no se perdió, pero la fe pudo haberse ido en algún momento hasta que, nada, apareció la gente que tenía que aparecer y son jugadores profesionales que saben qué tienen que hacer y eso pasó. Así que, no sé, ya me alejo de eso porque no estoy hablando de deportes. Pero bueno, la celebración fue hermosa, algo que a mí me encanta es sacar fotos de gente celebrando, creo que ya es algo que todo el mundo ha visto en mis canales, suelo compartir fotos de celebraciones o de algún evento cultural en el que la gente está feliz y guida y todo eso. Algo que me puso a pensar mucho de estas situaciones y que también varios amigos me escribieron por Instagram acerca de este problema. Bueno, sí, puede ser un problema. Hay una foto de un policía señalando a alguien, yo en ese momento creo que no estaba viendo qué estaba pasando sino que me distraje acá y está llamándole la atención a una persona y después lanza un ok. Es re gracioso, es como cuando no puedes contra el enemigo, únetele. Claramente esta persona no iba al límite. O sea, todo el mundo está aquí celebrando y en una buena onda como para que un poli venga a solo ponerse la gorra pero al mismo tiempo hay algo de válido en el argumento que escribieron que en Buenos Aires es mucho peor que es como cuando la selección gana o cuando hay una victoria así como que por algún constructo social o por un acuerdo tácito como que todo el mundo tiene el derecho de hacer lo que sea y eso a veces resulta en daño de propiedad pública con él que es algo que es de todos y que deberíamos cuidar entre todos pero al mismo tiempo este sentimiento de emoción, de la euforia, de compartir con tus pares o sea, con todo el mundo alrededor es muy lindo y si lo festejan de esa forma que es subirte a un semáforo por mí genial porque bueno, la foto está hermosa, la foto es muy cool y la persona solo está en una posición distinta una perspectiva que no se suele estar, la gente no se suele subir a un semáforo pero el permitido acá yo tengo mis dobles morales, como que puedo entender mira, yo solo siento esta euforia muy grande y quiero estar en un punto más alto para celebrarla más alto y para poder ver a todo el mundo que también está celebrando como yo lo estoy haciendo a mí me parece algo muy lindo, me parece también algo de unión sí, con tus pares, con el resto que también está celebrando como tú pero si es un asunto delicado porque, o sea, puede ser peligroso para ella que después se caiga o puede resultar en un daño de ese semáforo y ese semáforo es lo que usamos todos los días todos los transitantes de Córdoba entonces nada, un daño a la propiedad pública por algo tan, iba a decir egoísta pero no es egoísta pero algo tan solo una persona subiéndose a un semáforo es como te puede generar esas dobles morales o esos debates a pesar de que por mí sigan haciéndolo porque las fotos salen geniales y porque se transmite mucho ese sentimiento de este es el momento, este es el ahora y estamos haciendo lo que queremos hacer para poder celebrar claramente uno de los votos también que me dijeron cuando me compartieron acerca de estas fotos es eso mismo cuando la selección gana o cuando una victoria así hay veces que la hinchada también se puede poner violenta contra otros equipos o los otros equipos contra la hinchada que dan no esa parte para mí no es ni siquiera tema de discusión pero creo que nadie está de acuerdo con eso el fútbol es cultura, el fútbol cuando se ve manchado por violencia ya creo que nadie vibra en ese lado ya nadie está como ahí tipo esto no lo apoyo o al menos yo y espero que la mayoría de la gente que me escuche también porque la pasión del fútbol si bien es hermosa al igual que muchas otras pasiones pero derivarla a violencia para mí no va por ahí bueno, como les dije estaba demasiado desinhibido y me acerqué un montón bueno, aquí no, pero se puede ver un poco como la gente estaba lanzando agua y agua y agua yo me lancé de atrevido y me acerqué mucho a estas escenas y lamento decir que mi cámara ha muerto mi cámara se dañó no me siento mal al respecto porque si se dan cuenta acá por ejemplo hay agua en este lado no sé si esto haya sido que el viento estaba mojado o que ya parte de la parte de adentro el obturador de la cámara se mojó no sé igual es lindo porque esta cámara yo la tengo la compré usada y la tengo desde el 2018 no, sí 2017 2017 finales fue que la tuve y nada, tipo siento que esta cámara la compré usada y las cámaras tienen una vida útil un cierto número de disparos que te pueden brindar y siento que esta se comportó mucho más que bien había puntos en los que yo siento que haya pasado ese límite ese umbral de cuántas fotos puedo tomar e igual así la cámara me dio la cámara me dio más fotos así que en realidad cada foto que yo estaba tomando extra con esta cámara la sentía como un regalo de la misma cámara por lo que no me afectó del todo parece que sí me afectó la cámara que uso pero no me afectó del todo porque porque nada, murió en el campo de batalla haciendo lo que más le gustaba hacer que era dar clics y clics mientras la gente está celebrando fue un poquito frustrante porque era tipo uy, yo quiero seguir tomando fotos pero nada, se dañó lo bueno es que tengo una segunda cámara entonces no he contado bien esa historia de cómo la tengo pero sí, vamos a contarla salí de vacaciones con un grupo de amigos y amigas al río, esto fue en el 2019 creo 2018 finales, algo así sé que era verano fuimos al río y cuando nos estamos volviendo en el autobús ya llegamos a Córdoba Capital estábamos bajando resumir la historia demasiado porque no hace falta hablar del río a pesar de que también pasan historias interesantes ahí pero ya llegando a Córdoba Capital estábamos bajando era de noche no sé por qué va a aclarar esa parte pero bueno, era de noche y vamos saliendo al autobús y una de mis amigas me dice como que ah, mira, Freddy, tu cámara no se te olvide y yo tenía mi cámara en la mano como que, hombre o sea, tengo mi cámara acá y ella tenía la cámara en la mano como que, bueno, ¿de quién es esto? así antes de bajarnos como que preguntamos al autobús nadie dijo de quién era y ella, que fue la que se la encontró decidió quedársela como para buscar el dueño esta amiga es de Chile y se iba en, creo que se iban como tres días algo así entonces intentamos todo lo que pudimos que fue llevar la cámara a la empresa de los autobuses donde nos vinimos como para reportar mira, encontramos esta cámara acá estoy dejando mi número de teléfono para que la persona que venga a reclamarla me llame justamente por eso porque la chica se tenía como no miedo pero desconfianza de dejar la cámara ahí solo en objetos perdidos cuando claramente es algo que se puede desaparecer o hurtar muy fácil así que, bueno hubo ese pensamiento de fondo y la chica prefirió como que mira, quédatela tú y deja tu número de teléfono y que te escriba eso hicimos nunca me escribieron en realidad yo esta cámara no la usé nunca porque para mí no era mi cámara era la que yo tenía hasta que me llamas pasaron los años y años y años y ya después un tiempo fue como, bueno si nadie aparece vamos aparte de la cámara no tiene tarjeta de memoria lo cual es muy raro salir a la calle con tu cámara sin tarjeta de memoria no sé de verdad todo el ambiente fue muy raro pero el punto es que ahora tengo esa cámara el año pasado la empecé a usar recuerdo que se la preste a una amiga porque me estaba interesando la fotografía y ahí fue cuando empecé a yo usarla sin siquiera yo usarla otra persona la estaba usando y mientras otra persona la usaba bueno empecé a enseñar empecé también a a ver qué se podía hacer y ahorita que se me daño esta la estoy usando y así pude sacar fotos pude sacar fotos después de que se me daño pero nada fue fue loco ver ver la cámara morir en pleno en plena festejación es como uno nunca se espera que se te va a dañar la cámara así este bueno y en escenas como esta que se puede ver mi zapato todo mojado porque sí la verdad me cayó me cayó agua por botón de hecho me cayó también espuma todo todo pero como siempre uno está desinhibido porque creo que la alegría la emoción es recontagiante y bueno conmigo también esas que lanzaron espuma y esto todavía es de día y yo ya estaba todo loco sacando fotos a la gente de cerca me pegaba demasiado bueno sorry la gente que vio todas las fotos discúlpenme por las movidas pero al igual que todos ustedes estaban celebrando y borrachos yo también estaba un poquito soy honesto soy muy flan me tomé que sí dos copas de vino mientras almorzaba y ya luego me tomé ah no como unos cuantas cervezas más y bueno nada tomar fotos estando en ese estado también por ejemplo estáis enfocadísima pobre gente toda una la gente me da risa cuando pasan estas cosas porque yo me imagino a la gente como que ya llegando a su casa o cuando yo subo el link con todas las fotos buscándose como que ay mira que buenas fotos me voy a encontrar me voy a encontrar cuando se encuentran una foto ahí toda desenfocada discúlpenme la verdad es que las intenciones no son esas pero bueno a veces pasa me da risa también todas las subfotos que hay y todos los memes que pueden haber a veces dentro de una foto esta cara la verdad me mató creo que la voy a usar para el clip y todo ese va a ser el clip pero bueno más allá de esta foto meme también creo que acá puede haber otra foto meme soy muy malo soy bueno o creo que soy bueno identificando un meme eso no es un skill tan difícil de tener como que aquí claramente hay algo pero ahora si tú me pones a poner los diálogos de qué está diciendo esta persona o qué está pensando y esta y esta no me viene esa creatividad así que se las dejo a ustedes quien quiera poner un meme de esto adelante y bueno déjame seguir votando un poquito conocí mucha gente creo que incluso conocí más gente que la final de la Copa América esto no sé si es digno de celebrar pero para mí es digno de celebrar el link que subí en mis historias el link con la carpeta de fotos tuvo más de 100 clips lo cual es como es primera vez que un link que subo tiene más de 100 clips y es como un milestone no sé si es medio mediocre subir ahí de la nada tipo estas métricas pero 100 personas con las que intercambié celebración están interesadas en las fotos que subí está lindo está lindo eso justamente creo que es por lo desindividuo que estaba me acerqué mucho a la gente y hay veces que trato de ver solo fotos como artes fotos artísticas que bueno obviamente eso es también lo que me gusta hacer y es lo que a mí me apasiona pero traté esta vez de combinar un poco lo que es tomar fotos a la gente mientras están siendo sí mismos mientras están siendo únicos y mientras están mostrando cómo son combinar eso con el arte esta es una de estos ejemplos que es una foto contextual es dando el contexto de qué está pasando es contando una pequeña historia de la gente de cómo está celebrando pero al mismo tiempo es una foto de la misma gente que está ahí no es solo una intención artística mía la hay sino que también es el registro para estas personas si de casualidad esta carpeta le llega a este señor y a lo que sería su hijo o lo que sea esta figura infante que estaba con él ahora están raras decir figura infante para decir un niño pero bueno ¿qué estaba diciendo? si esta persona llega a recibir esta foto creo que también es un lindo recuerdo que tener no es solo algo artístico mío sino que esta persona también me puede gustar esas fotos vi muchos bebés lo cual me parece re interesante porque de nuevo estas fotos imagino yo que las va a tener estas personas porque me pidieron el link mucha gente así que yo imagino que esto va a llegar a las personas que salen en la foto y me parece muy increíble como en unos años en el futuro quizás esta mamá le muestra a este chico a este pibe estas fotos y obviamente este pibe no se puede acordar de eso pero saber que yo fui parte de este registro es como muy lindo me gusta que bueno claramente lo que estoy escribiendo es la fotografía es inmortalizar un momento de forma visual muchas copas me gusta esto no quiero hablar mucho al respecto porque esto tiene mucho la mufa pero nada me gusta ver me gusta ver copas por ahí me gusta ver gente celebrando familias también es muy lindo me gustan mucho las banderas es algo que incluso estoy creando una serie al respecto me di cuenta de que tengo muchas fotos que considero buenas de gente hundeando banderas así que probablemente sea una de mis siguientes series banderas de verdad son increíbles y también la bandera como símbolo es un símbolo de unidad es un símbolo de representación de nuevo muy cerca yo acercándome a las personas es algo que antes no hubiese hecho tanto antes yo hubiese tomado esta foto porque supongo que me la pidieron la tomo y sigo en búsqueda del omnibus artístico esta vez como que traté de enfocarme mucho más en la gente y me saqué en sus costas artísticas de ahí pero me enfoqué más en que estas personas tengan este registro esta foto esta me encanta me encanta lo frutal todo lo tropical de acá porque el verano estaba horrible el calor ahorita sea el calor no entiendo todavía como hay gente que prefiere esto a que un frío de no sé 12 grados asco el calor tipo ya hablando acá mientras digo esto estoy todo transpirado siento o sea me brinca la cara el poco sudor que hay por estos calores pero bueno ese no es el tema de hoy de nuevo acercándome siento que me acerqué mucho es algo que me hice que yo no es que Edward me dio hoy la sensación Edward no está acá para escuchar esto un insight que me dio estaba muy desinhibido y me estaba acercando a la gente como si no hubiese un mañana hermoso también conocí terminé en una residencia viendo una proyección de cortometrajes porque nada estos lugares también son buenos espacios brindan espacios para que la gente se conozca interactúe y y nada como todos están en la misma onda en la misma felicidad salen estos planes así que vi un par de cortos por cómo fueron los cortos y por lo que me gusta el cine podría decir que son personas que en primer año o segundo año estudiando cine vi cuatro cortos de los cuales solo dos me gustaron hay otros que pensé los vi como no sé si la palabra son pretenciosos pero había un corto que literal eran dos chicas en tetas si van a decir tetas para youtube perdón youtube pero eran dos chicas en tetas intercambiando un cigarro hay veces en los que esos cortos tienen un propósito académico directamente tipo mira yo lo que quiero es que tú me demuestres que sabes usar la cámara de esta forma o que sabes grabar audio de esta forma y eso está bien entonces a nivel académico quizás en ese corto logró lo que tenía que lograr pero a nivel espectador que yo siento que también es algo que tú no tienes que hacer cuando estudias cine desde el comienzo tratar de ver cómo atraparte con una historia por lo que sea muy simple en este caso no lo logró o sea en mí no lo logró y no solo eso sino que el recurso porque en tetas como que siento que es un recurso que se usó mucho en el cine europeo e incluso en los 80 el año específico no que se hacía bastante en la década de los 80 en el cine ya es un recurso que quizás no lo es todo o sea porque hubo un tiempo en el que con exhibir tetas la película era algo interesante o algo que ve o se convertía de culto siento que la parte de tener una historia y de que se trate con lo que está contando es muy válido digo inicial entonces nada eso percibí algunos cortos hubo otro que sí me gustó bastante no sé porque lo estoy hablando si ustedes ni siquiera están viendo estos cortos pero me hizo pensar en ese en ese en ese pensamiento acerca del cine de cómo hacer cine nunca he hecho cine o sea bueno sí hice obras con mis primos y la grabamos pero eso no cuenta como un proyecto de cine nunca hice cine a nivel a nivel artístico profesional como para decir ah mira esto es lo que tienes que hacer pero desde la simple desde la humilde opinión de un espectador que al final uno se debe en el arte del cine como si un espectador siento que que sí que le contar una historia y que te trape no solo lo visual por ejemplo tetas sino que lo que cuente sea 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 de alguna forma impactante para ti para que te sientas identificado o o puedas ver algo en ese en ese corto que te atrape que te invite a seguir viendo segundo tras segundo es como es un arte re difícil lo es pero creo que ese es como el objetivo estas me encantan porque son como muchas cosas pasando al mismo tiempo tipo me gusta también tomar fotos de la gente tomándose fotos del selfie porque es más de lo mismo es más de registrar lo que está pasando en el momento y me gusta como está registrado esto un selfie grupal pero también se puede ver esta capa de personas poniendo y dándole con los brazos dando tengo un par de videos que tomé de la gente lanzando agua pero esta me encanta por más que no se ven caras bueno para completar la idea del video tengo videos de gente de la gente lanzando agua pero tengo en el cerebro tengo acá con la compu lo verán en mis historias o en mis tiktoks también tengo tiktok ahí me pueden seguir tiktok fredfoto también instalan fredfoto y youtube fredfoto creo que todo el fredfoto estoy homogéneo con eso estandarizado así que búsquenme por ahí y bueno esta foto me encanta a pesar de que de que de que las caras no se ven que es algo que en realidad puede ser muy importante cuando tomas retratos pero se entiende que esto es algo de camaradería y de familiar o sea esto puede ser una figura paterna un papá un tío un padrino lo que sea una persona tomando fotos de estos dos niños que están abrazados celebrando argentina por la foto anterior imagino que son hermanos entonces me parece que son parecidos hermanos y esta es mi favorita de estos dos bueno más gente acá celebrando más acercamientos más baile más saltos más brincos de nuevo acercamientos que este tipo este chabón me pidió esta foto y quizás en algún momento no lo hubiese tomado pero ver la la celebración hecha voz o sea literal cantada está hermoso ¿qué más hay acá? hay un montón y estas me encantan de nuevo súper cerca creo que ya es como el insight de esta de esta de este episodio que es súper cerca ah mira aquí hay fotos de la gente lanzando agua yo estoy de frente así que gran parte de esta de estas chorros me caieron a mí también pero lo bueno es que hay fotos al respecto me gustan estas que son como no sé por qué ese chabón está viendo tanto al cielo y al mismo tiempo posa de esas formas extrañas me encanta es algo que me encanta pero esta me queda más por lo mismo es como un viendo hacia arriba está muy top muchas interacciones conocer gente nueva este vamos a hacer una pasada rápida aquí ah mira aquí también hay gente mira ese agua congelada aquí en el aire está genial me gustó un montón no sé qué piensan ustedes al respecto siento que esto también fue algo que un amigo no es que me criticó pero me lo comentó por por las historias que es como es un poco también abuso el celebrar esta forma en la que la persona sin consentimiento de estas otras están lanzándoles agua de nuevo yo o sea personalmente a mí eso no no me molesta a mí me parece que es una gran parte de la celebración y que es linda aparte con el que hace todo el mundo quiere recescarse pero si es válido que esto es algo personal que uno no es quien para decir tipo yo si quiero que me dejen agua hay quienes dirían bueno si no quieres que te echen agua no te pongas ahí pero es como el libre tránsito también tiene todas sus aristas el cómo ver esto pero yo decido ver la parte linda y positiva que es todos unidos en una sola fiesta fiesta en América tengo siento que tengo un superpoder que no es un superpoder pero yo lo llamo así para sentirme mejor que es que cuando la gente dice una frase y esa frase está dentro de una canción al toque la canto se me ocurre la canción y la canto entonces hay gente que le da risas es gracioso a mí me parece gracioso pero bueno como que me triggería mucho ciertas frases o cosas hacia canciones y en este caso esto también me encanta como está bien detratado esta cara de estoy feliz le estoy haciendo toda y te voy a lanzar aguachón creo que eso no me cayó a mí no recuerdo un chapuzón así que he sido muy directo de wow me remojaron pero pero nada está bien lindo esto también estas celebraciones eso también está muy cool ah de vuelta tengo estas historias tengo todas estas fotos en mis historias destacadas si alguien conoce a alguien de estas fotos que estoy mostrando o sea si alguien reconoce a alguien y quiere enviarles el link busquen las historias destacadas o escríbanme escríbanme y les paso el link de vuelta pero aquí está aquí está más cerca cerca ok esta es la última de esta carpeta iría a carpeta carpeta 2 ya estás con la segunda cámara ven como cambia el nombrecito antes era TSC esta es lo por suerte se me acabó se me murió la cámara casi el final de la noche entonces también como que durante el día pude sacar fotos buenas que me gustaron acá también hay fotos buenas pero siento que no es un poquito más de lo mismo no tengo más nada de qué hablar ah primera vez que confío y me abro a que agarren mi cámara a un extraño y como este chabón quería unas fotos salí salí yo ahí aquí ya hay unos cuantos vinos y descontrol y calor y todo encima pero ese es mi pelo siendo desastroso tenía una colita también me gustaba me gustó agarrarme colitas más por el calor pero algo también único y especial de este día fue que volteé la cámara o sea siempre siempre la uh maldita sea si el calor estaba mira eso mira los tonos de azul bueno acá también mira como se ve no 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 el calor es un asco yo no puedo entender como todavía la gente prefiere este de ti plano que ti invierno a ver creo que no tengo otra así que mostrar esta carpeta así que lo puedo dejar por aquí ya saben las carpetas están en en mis historias destacadas están en mi instagram cualquiera que me quedo aquí en el medio un ratito cualquiera que quiera las fotos escríbame o busquenlas en mis historias destacadas directamente gracias por escuchar por estar acá por siempre estar pendiente así que sí lo de siempre dale like suscríbete comenta lo que sea hice como un montón de preguntas coméntame team invierno team verano coméntame que foto te gusta más coméntame que piensas acerca de la propiedad pública cuando se celebra así en el fútbol o en algún otro evento estoy muy interesado acerca de nuestras opiniones y de nuevo gracias por escuchar un beso no sé por qué le dices un beso pero bueno abrazos o lo que sea chau chau Gracias por ver el video.